¡Adiós, niños! ¡Voy a tu mamá! ¡Ajá! ¡Garón! ¡Gil! ¡Adiós, niños! ¡Adiós, niños! ¡Voy a tu mamá! ¡Ajá! ¡Adiós, niños! ¡Adiós, niños! ¡Gracias! 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 La lluvia que soplía moría, llévame junto a ti por un día que casi te quiero sentir. Quédeme carnaval, no me dejes aquí con esta tendencia, con hilo de costado no soy, con nadie que quiere vivir. Siempre te juntaré, siempre suplicaré, para que abran su herida. Y así yo pueda cantarte otra vez, quiero que me abran sus puertas, para que pueda cantarte otra vez. Gracias. 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 Gracias.